Había una vez, una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas impartibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos, Jorge Sepúlveda y Víctor Suenque, ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Reyes del Drama. Luciana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí con ustedes. Oye, qué lindo el lugar que tienes de fondo, es como muy rústico, muy acogedor. Ajá. Esa madera, bonita, preciosa. Oye, vamos a conversar hoy día de lo humano, de lo divino, de tus inicios, de en qué estás ahora, qué proyecto se viene, de las exitosas teleseries en las que estuviste, sobre todo por ejemplo televisión, una teleserie que le fue bastante bien, ¿cierto? Así que vamos a conversar de esto y mucho más en este capítulo, ¿cierto, Jorge? ¿Cómo estás? Así es. Feliz de tenerte acá, Luciana, por fin, después de harto tiempo que queríamos entrevistarte. Y queríamos partir sabiendo un poco cómo has vivido esta pandemia, cómo ha sido para ti este 2020, 2021, tan movido que ha sido para todos en el país. Yo creo que como todos, compleja una pandemia que nos vino a remover, que en el ámbito del trabajo ha sido súper complicado para el área de la cultura, toda la crisis que se ha estado viviendo, ¿no? Ya era complejo antes y con la pandemia creo que fue más duro, muchos compañeros, compañeras que tuvieron que empezar a hacer otras cosas, empezar a vender sus equipos de trabajo para empezar a dedicarse a otra cosa. Entonces ha sido como un poco difícil, doloroso, enfrentarla. En Chile, más encima que estamos muy abandonados, ¿no? No tenemos ministra, ha sido complejo. Oye, y en lo personal, Luciana, ¿cómo te has desenvuelto en el área laboral? Bueno, en lo personal he hecho muchas distintas cosas. Bueno, trabajo para la editorial Seibo Ediciones, trabajo como encargada de prensa, por ejemplo. Es un área más política, donde cada vez que van saliendo libros importantes, hago el nexo, es la misma editorial con que saqué el libro hasta que valga la pena vivir. De la revolución de octubre de 2019, 2018, ¿cuándo? Ya, mira. Octubre de 2019, claro. La pandemia también ha hecho eso, la memoria ha fallado, pero brutal. Eso, bueno, estamos preparando una serie importante que se llama Cama León, que se ganó un CNTV, y es una serie sobre un agente, un comunista, que es un doble agente, digamos, que se rodea con los grandes empresarios de la elite, una historia real sobre Mariano Jara, quien guardaba las armas para el Partido Comunista, y bueno, se trata de varias cosas más, y ahí ya lo podrán ver más en detalle. Pero en eso estoy por mientras, preparando ese personaje, que se viene importante porque es la Wendy, una historia real. No sé si se acuerdan de la vedette, la Wendy. Sí, por supuesto. Claro, ella era, fue muy importante en la drama, entonces estoy preparándome con eso, y ahora pronto voy a grabar un par de capítulos también para una serie de televisión que se llama Poemas Malditos, de época también. De época, sí, 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 está bien interesante. Y eso, eso recién ahora, porque estos dos años ha estado, ha estado súper complejo, como les comentaba. Claro, a finales de, bueno, cuando partió esto del estallido social también surge esto de publicar este libro, hasta que valga la pena vivir. ¿Cómo surge, cómo surge eso de hacer un libro? Tengo entendido que ahora empezaste a trabajar junto a tu pareja, ¿cierto? Sí, junto a Javier Rebolledo, y también junto a Dauno Totoro. Surgió como, como, como manifestantes, igual que todos, todas y todes, nosotros, nosotras, nosotres. Que íbamos caminando y nos fuimos dando cuenta que todas las demandas estaban en los muros, y que prontamente iban a ser borrados. Entonces fue un trabajo de, de memoria, que quisimos que, que saliera a la luz, porque iban a ser borrados en algún momento, y fue lo que pasó. Y eso fue, trabajamos también con, con motivo de urgencia, como sacarlo luego, porque nos dimos cuenta que las, que las paredes, bueno, estaba todo, todo el arte, no, no cierto, callejero, y, pero estaba también todas las demandas. Eh, AFP, feminismo, cename, eh, eh, la historia mapuche, y también lo que iba sucediendo, eh, en esos momentos, ¿no? La violación de los derechos humanos, eh, las torturas, las torturas por parte de los pacos, eh, por parte del Estado, ¿no? Entonces era muy, 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 fue muy entusiasmante, eh, fue, cómo decirlo, fue caótico, eh, pero fue un proceso súper enriquecedor en el fondo. Sí. Buenísimo. Oye, bueno, durante la, durante la pandemia también vimos que muchas producciones continuaron su curso, algunas, a pesar de las cuarentenas y todo eso, grabando. No sé, ¿qué opinas tú de estas producciones de televisión como, no sé, La Torre de Mabel, o, o muchas de Megas que se siguieron grabando a pesar de que había cuarentenas, a pesar de que, de que estábamos en una situación sanitaria muy terrible? Claro. Yo hice un comentario, fue como la, la, la vez que subí algo, y, y, claro, y lo, y lo pescaron los medios de comunicación con respecto a eso. Y es súper difícil alzar la voz en momentos tan difíciles porque, porque también llegan las críticas de, de compañera también, estamos, todos necesitamos trabajo y hay una crisis fuerte. Entonces, déjenos trabajar también, ¿no? Me llegaban como esos comentarios. Porque a su vez los teatros estaban cerrados. Exacto. Hasta hace poco, recién empezaban a abrir así, con suerte hace un mes. Claro, a mí me pasó que en ese momento lancé ese comentario en una semana en específico, en uno, o en un mes en específico, en donde eran muchas las muertes. Y, y, y me parecía que, que no, que los productores más encima de canales, con más presupuesto, eh, estaban muy, muy en la máquina y exponiendo a los actores, a toda la gente, el equipo que trabajaba, para seguir con la producción. Eh, y, y ya se había muerto Tomás Vidiela, eh, etcétera. Entonces, me parecía un poco, poco peligroso también. Y además que, todos los que tenían permiso de trabajo eran, personas de primera necesidad. Claro. Eh, y. Un poco este, este afán por seguir produciendo, por funcionar como una empresa, ¿no? Exacto, eso. Es, eso mismo. Es, es, eso mismo. Es funcionar como una empresa, eh, violando absolutamente nuestros derechos humanos, porque nos estaban exponiendo. Eh, estaban exponiendo a todos los actores. Y yo no entendía, con tantas muertes, cómo, eh, compañeros subían historias y hacían cosas, eh, cuando, cuando estaba el país paralizado. ¿No? Muy poca empatía. Pero era en ese momento, ¿no? En ese momento crítico, porque eso nos quedó muy claro. Sí, sí, por supuesto. Eh, obviamente que todos queremos trabajar, pero, pero en eso, ese momento era un momento especial. Esa semana. Afortunadamente ya ahora tenemos una realidad distinta con las vacunaciones masivas y, y al parecer es como una especie de luz de esperanza, ¿no? Sí. Esperemos que, esperemos que sea así. Oye, Luciana, me gustaría, eh, adentrarnos ya en los inicios de tu carrera y personalmente, de hecho lo conversaba con Jorge, eh, una serie que yo atesoro con la vida, porque era un teenager en ese momento, yo tenía catorce años, con Carcú. Eh, tú, te contendió que es tu debut, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Una, una miniserie que tuvo, si no, mal recuerdo, como tres temporadas, puede ser, que le fue súper bien. Tres años. Sí, en un, en un, en un horario, digamos, eh, de la media tarde, la tarde, digamos, previo a las teleseries, una cosa así, que le fue bastante bien, que tuvo incluso un grupo musical. ¿Cómo recuerdas esta época? Tengo varios recuerdos, una es como encontrarme con el juego de la actuación, eh, siendo tan niño, empezar a jugar y, y también a ser profesionales, porque entender, eh, la posición de las cámaras, eh, un, todo el mundo audiovisual, que incluso en las escuelas de teatro no, no enseñan, no hay ninguna escuela donde te enseñen a actuar frente a cámara. Entonces, en ese sentido, siento que fue como una escuela de técnica, un poco como de, de, de marcar, eh, no sé, pues, donde tú llegas, donde tú hablas con el texto, donde va a estar la luz, donde, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, era una serie bastante liviana, yo no me esperaba lo que pasó, para nada, porque, como dices tú, hubo mucha gente que lo siguió, fuimos hasta el Festival de Viña, que yo lo encuentro, pero, brutal. ¿No se lo esperaban? ¿Lo, lo, 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 lo conversaron en su momento? Así como, oye, ¿tú crees que esto, esto resulte? ¿Cómo, cómo eran las esperanzas que tenían ustedes? Nosotros éramos niños, o sea, nosotros jugábamos, hacíamos lo que nos decían, y, y no teníamos mucho más, nos ponían la ropa que nos ponían, nos ponían el pelo que ellos querían, era un producto, igual. Sí. Eh, 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 se transformó en un producto, eh, todo este, este boom de la, de las series juveniles que después hacen un, un disco, ¿no? Y en ese producto muchos se creyeron el sueño, e hicieron sus carreras como cantantes, o como, etcétera, y otros nos fuimos por la actuación, eh, pero éramos niños jugando. Claro. Y ahora en adulta, ahora en adulta, por ejemplo, ¿cómo, cómo ves estas experiencias laborales, como infantiles, con tanta exposición, impacto mediático, que por lo mismo que decías tú, te llevan hasta el festival de Viña, incluso, todo lo que eso implica para un, alguien tan chico? Uf, es un temazo, todavía no lo tengo muy resuelto, pero creo que faltan muchos protocolos por hacer, no quiero ser la monja de, de la situación, pero, ay, no sé, la verdad. No, eh, yo me, me quedo con que fue una experiencia donde pude aprender y donde me dio el espacio para jugar, así me lo tomé, pero después cuando empezó a crecer, yo me sentía como oveja en corral ajeno, porque no me sentía parte de lo que estaba sucediendo, ¿no? Eh, todos mis compañeros cantaban, pero yo no cantaba tanto, entonces, ¿por qué estaba en el festival de Viña? Cantando, después de Miguel Bosé. O sea, a los 15, 16, no me acuerdo qué edad tenía. Entonces, creo que había como un exceso de, 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 de producto, de que había que vender, de que había que, pero todo esto como disfrazaba un poco de esta ingenuidad de niños, ¿no? Como de querer jugar, ¿no? Como de querer jugar, yo ya estaba en teatro, en el colegio, entonces, y de repente como que nadie sabía lo, lo que pasó, ¿no? Como la exposición, que te conocieran, que te, entonces, es fuerte, es súper fuerte, ese, ese proceso, porque uno está en etapa de crecimiento también, ¿no? Eh, yo también estaba en ese momento, no, 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 no me la creía tanto, no pescaba tanto, porque en ese momento justo se había muerto mi padre, entonces, yo estaba como en una, en una especie de, de, de silencio interno, adolescente, pero también tenía que ir a trabajar ya en algún momento. Exacto. Entonces, era como, como que pasaba todo esto, pero yo estaba como en otra. Ya. No sé cómo explicarlo. Claro, el resto, a lo mejor el resto del equipo se lo tomó, a lo mejor como más, ok, que las luces brillen sobre mí un poco, ¿no? Exacto. Sí, una, una, un, bueno, nosotros, por lo menos Jorge, dice que, eh, no recuerda mucho esa época, porque iba ya a la universidad, pero yo, que soy un poco más joven, sí me acuerdo, perfecto, de Carcú, de todas las temporadas. Te estoy contenta, tú estuviste hasta el final de la, de las temporadas, ¿no? Porque en un momento se fue, por ejemplo, que el Calderón se fue de la, de la serie, la, de la primera a la segunda ya no estaba, o de la segunda a la tercera, puede ser. Sí. Sí, hasta el final, creo. Sí. Sí. Porque después se fueron yendo algunos, me acuerdo que el personaje de Zico creo que estuvo hasta el final, eh, pero el Alex parece que no, en fin. Ah, tú lo viste, lo viste. Yo sí, por supuesto, sí, sí. Sí, aunque yo me quedo con la primera, soy como un poco el tema de la supernova, como que siempre se conversa, yo soy de la primera generación, del, del primer, del, del casting original, de ahí soy yo, de la primera. Ah. Siento que fue como la, la historia mejor, mejor lograda. Después de esto viene, después de esto viene Corazón Rebelde, esta versión chilena de, de Rebelde Güey y Rebelde, una teleserie ya juvenil, Canal 13, más exposición mediática, otras canciones que, otras canciones también grabaron un disco, tengo entendido, llegaron hasta MTV. ¿Cómo viviste también en esta época? Porque ya creciste un poco más, no sé si sientes que envejecieron bien o no estas series. Es que también venía como, ya se había hecho, entonces había una versión mexicana, había una versión argentina, y era como la versión chilena, digamos. Bueno, pero fue, fue súper entretenido hacer ese proyecto, eh, lo pasamos muy bien grabando, me acuerdo, eh, teníamos mucho frío, sí, las mujeres, porque nos obligaban a ponernos la faldita cortita, eh, me acuerdo de eso, de que teníamos que hacer como escenas en bikini, pero en invierno, entonces tenía un, mucho frío. Eh, hoy en día, hoy en día, hoy en día tú no te cuestionabas, o sea, antes no te cuestionabas y eso, pero en lo absoluto, eso, eso era así, hoy en día todo está mucho más crítico, como, como se plantea el tema de la cosificación, eh, sí, pues totalmente, creo que hoy en día, no, 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 no sé cómo estaría mirado, yo creo que estaría muy mal mirado. Claro. Pero eso se lo dejo a los críticos, yo te puedo hablar desde mi experiencia, que yo, eh, conocí a mucha gente, eh, empecé a trabajar ya más, no desde la serie, desde los niños, sino como un poco más adolescente, ya como era una teleserie, ¿cachai? Claro. O sea, pasamos de una productora, ya pasamos a Canal 3, entonces la cosa era como más, más seria. Claro, claro. Y trabajaste tu mamá, era Carolina Reyes, claro, Carolina Reyes, entonces ya, claro, mi papá lo hacía, Fernando Clige, Fernando Clige, entonces Fernando Clige, yo veía cuando Chica Marrón Glacé, entonces llegar a actuar con ellos era como, importante, po. Oye, y tu actuación en, en Carcú, porque nosotros siempre con, con unos amigos conversamos, eh, y mira, siendo súper honesto y sin, sin ganas de generar polémica ni nada, tu actuación era la que más destacaba por su naturalidad en Carcú, hay que decirlo. Eh, eso te sirvió como trampolín, eh, así como, oye, esta chica actúa bien, trámela para acá, en, en el caso de Corazón Rebelde. No, 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 para nada, porque yo hice un casting, de partida yo he visto muy poco, me da mucho pudor verme cuando me hacía, muy pudor, terrible, entonces, eh, pero me he visto un par de veces y me da más pudor aún, porque tomamos muy mal, todo. Pero, pero no, no creo que haya sido un trampolín, porque me acuerdo que para Corazón Rebelde ya se había terminado la temporada y no fue como, ¿te llamamos? No, fue como que hubo un casting de mí, muchas personas, muchas, 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 eso me acuerdo. Y yo hice el casting también, po, y, y se demoraron mucho, fue como, así como, claro, puede ser que ya haya salido, pero habían otras chicas, también conocía. Claro, estaba la Denise Rosen, estaba la... Claro, y la Denise venía con Feña, creo, eso fue algo después. Con Amango, con Amango. Con Amango, que era como un poco la competencia de Carcú, también. Claro, y la Denise era como la de Nispo, era como la estrella, ¿cachai? Entonces, era como obvio que, que quizá ese personaje protagónico, eh, era para ella. O para otra, no sé, yo sentía que yo no era tan, tan estrella, ¿cachai? Veníamos de una productora mucho más pobre. Oye, y en ese tiempo también, eh, se adoptaba mucho esto de que los rostros juveniles o las, de las teleseries como de moda de los canales, eh, pasaban de repente a ser noteros algunos, a aparecer como alguna participación especial en el matinal, no sé qué. ¿A ti te gustaba eso? ¿Te sentías cómoda con eso? Porque yo sé que muchas veces esto es como parte del contrato, incluso como que te obligan un poco a hacer estas cosas. ¿O le agarraste cariño a la tele? Eh, yo creo que le agarré cariño como a la gente con la que trabajaba, como cuando uno es más chico, como que empezáis a ser amigos, como que creéis, creéis que de verdad la gente con la que estáis trabajando son amigos tuyos. Sí, eso me pasó. Siempre me he hecho muy amiga de las vestuadistas, de los peluqueros, ¿cachai? Como que de la gente que trabaja atrás. Eh, y yo creo que eso pasó y yo como sentía que era experiencia. Ahora no seguí porque no me me gustó más la actuación, digamos, ¿no? Claro. Pero eran experiencias que se iban dando y que y que y que las hice nomás y que tampoco duraron mucho tiempo. Oye, eh, Luciana, en el año dos mil diez, estábamos hablando recién de este, de este como increscendo, ¿no? De una serie de una productora a una teleserie juvenil, eh, ya en un canal como canal trece, y después a un salto todavía una teleserie más adulta, una teleserie de las veinte horas como primera dama, que le fue bastante bien y que hoy día también es una teleserie bien icónica. Eh, tú eras la hija del futuro presidente de la república en ese caso. Eh, ¿te gustó primera dama? ¿Cómo lo pasaste ahí? Sí. Súper bien. Y ahora está en Amazon. También. Sí. Sí. Está en Amazon. Sí. Eh, bien. Era, era, era buena la, la historia. Creo que el personaje. Súper bien escrita. El personaje de la Celina era súper bueno. Bueno, todos los personajes encuentro que eran súper buenos, pero esta cosa también del presidente y la familia del presidente, la Cata Guerra también. me acuerdo que hacía un personaje buenísimo de la mujer que se iba pa'l litro, que se, que tomaba alto, ¿cachai? La angustia. Era súper dramática. Oye, y si continuamos también en esta, en esta misma senda de las teleseries, nos vamos con una nocturna en el año dos mil once, Jorge. Sí, su nombre es Joaquín, donde eras Magdalena Silva, protagonizando por primera vez una teleserie ya nocturna, con una temática súper oscura, que fue como un cambio también a TVN, que ya tenía una trayectoria súper grande de éxito en teleseries. ¿Cómo fue ser parte de esta teleserie que tenía temas desde, desde una secta hasta el incesto, poliamor, aborto, zombies? Ahí lo dije todo. Era mucho. Y aparte era un personaje que partía sufriendo, seguía sufriendo y terminaba sufriendo. O sea, yo terminé agotada con esa teleserie, agotada. Porque no había ningún, ningún momento donde Magdalena estuviera bien, ¿cachai? Como que iba a grabar, lloraba, me secuestraban, me escapaba, quedaba embarazada. Oye, que mi hermano, que mi papá, que los zombies, que, uy, no. Y esa idea de los zombies, ¿por qué, por qué, digo yo? ¿Quién le metió a esa idea? Todo nos pasa, mira, nos pasaba lo mismo, porque uno parte grabando, te dicen tu personaje, pero tú no sabes el final de la teleserie. Entonces vas grabando los capítulos en la práctica. Entonces, en el fondo, te tenés que subir al bote de una teleserie, ¿cachai? Es como, no puedes construirlo mucho más allá, pero sí se comentaba en el elenco, sí. Y, bueno, seremos zombies ahora, ¿pocachai? Claro. Como que mezclan al final de la teleserie con un género que no estaba como, no pegaba, encuentro yo. Que es el caso del terror, como que al final pierde un poco de credibilidad, no sé, pierde un poco de... Claro, yo creo que también experimentan los guionistas, me imagino, a ver si resulta, si no resulta. Y quizá eso fue lo que pasó con el final de esa teleserie. Otra cosa que también llamó un poco la atención, que hablábamos con Víctor antes de partir, era que tu personaje igual era como cortejado por galanes bastante más mayores que tú. Tú tenías como 20 años en esa teleserie. Y teníamos a un Rudolfi, que era cuarentón. ¿Te arrepientes quizás de haber aceptado quizás historias que tenían como estas tramas un poco tan patriarcales quizás, o no sé, o que estas diferencias de edad entre los actores, que casi siempre se da donde el actor es mucho mayor y la actriz es más joven? Sí, pues, es que también ahí hay, claro, un machismo grande, y el machismo viene de parte de mujeres también. Siempre uno piensa que el machismo viene de parte de los hombres nomás, y aquí había mujeres productoras que hasta el día de hoy están en la tele, que también tienen esa visión más machista, ¿no? Yo no me arrepiento de haber hecho, no me arrepiento nada de nada en mi vida, porque todo es, siento que ha sido como en pro de aprendizaje, ¿no? Si no fuese eso, no sería hoy la que soy, ¿no? Y ni lo que pienso de las cosas, pero claro, yo creo que son prácticas que con el tiempo ya se van a ir, cayendo por sí solos, por sí solas. Por suerte. Me parece que viviste igual, claro, situaciones complicadas, porque las productoras, al final, claro, si tú no haces lo que ellos te piden, es como que tú dices, ok, me van a cerrar las puertas al final. ¿Viviste como alguna experiencia en particular? Varias veces, pero no quiero entrar en polémica. Pero sí, varias veces me tocó ser como la problemática, ¿sabes? De decir las cosas. Claro. Y después no te llaman, ¿sabes? Porque en el fondo le está ahí revolviendo el gallinero, pues si tienen, ellos saben cómo funciona muy bien la tele, ¿no? Claro, y también hay, lo peor es que también, si es que el elenco a lo mejor no se une y todos aceptan estas prácticas, van a seguir continuando por siempre. Exacto, y hay muchos compañeros también, por miedo, no sé, también que no, que prefieren quedarse más callados. Sí, oye, bueno, y después vuelves a... Son las malas prácticas. Por supuesto. ¿Para qué hablas de los sueldos? Ah, no, ya. Claro, la diferencia de sueldo. De eso hablábamos ayer con una productora también de Telecines de Mega, que la brecha salarial entre los actores es enorme. Sí, sí. Porque imagínate, en su nombre es Joaquín, yo trabajaba todo, todos los días, terminamos los dos súper expresados con Álvaro Rudolfi, pero ¿quién crees tú que ganaba mucho más? Porque tampoco son 500 lucas más, hay que decirlo. No, pues son muchos millones más, y aparte también siempre está como este discurso de tú eres nueva, tienes que pagar el piso, es que todavía no te conocen tanto, es que él lleva muchos años en trayectoria, entonces, pero estamos haciendo el mismo trabajo, el mismo rol, protagónico, y eso, sí, pues hay mucha brecha. Bueno, uno de los argumentos que nosotros nos daban, que no sé, yo sí lo comparto realmente, es que dicen que las teleseries son estas para mujeres, entonces, el rol del actor es más cotizado, y por eso se les paga más a los hombres. No, lo que pasa es que hay muy pocos actores, ayer hablaba con un amigo, actores buenos yo encuentro. Hay muchas más mujeres, así como llueven, actrices excelentes, excelentes, como levantáis una piedra y las mujeres un siete, y hay mucho galán, claro que no sé, no sé si es tan bueno, pero si vende más, y yo creo que ese es el juego de la tele también. Claro, lo que también la gente, a nosotros, como hablamos harto de teleseries y series, también la gente nos llega con muchos comentarios, como por qué se repiten tanto los mismos actores en las teleseries, como que el actor que hace el del papá, después el galán y así, como que van cambiando los nombres de los personajes prácticamente, yo no sé, tú cómo has podido ver las producciones actuales, por ejemplo, no sé, Mega o Canal 13, que también sigue haciendo teleseries, si estás de acuerdo con esto. La verdad es que no las veo, pero creo que hay bastante talento en general, y es que así funciona, yo creo, ¿no? Como los rostros, los conocidos, igual a la gente le gusta, ojo que la gente también pide eso, a la gente le gusta hablar del rostro, ya se conoce a la... No sé si me entiendes, como que también es... Tal actor, tal actriz, tal pareja, porque también los ponen en pareja históricamente. O el pato melo, ponte tú. Exacto. Oye, Luciana, bueno, después de hacer esta teleserie, su nombre es Joaquín, vuelves a Canal 13, pasa por Chipe Libre con esta Lady Di, y después regresa nuevamente a TVN a protagonizar La Poseída, una teleserie que estamos recordando ahora, que se acerca a Halloween también, porque es una joya de las teleseries que lamentablemente no fue tan bien valorada quizás en su época, y dos personajes históricos basados en un hecho real del año 1800 aproximadamente, y en el cual tú te habías negado a hacer en primera instancia. ¿Cómo fue eso? Sí. Sí. ¿Cómo supieron? No le iba a investigar. Por ahí lo dije. Me negué al principio. Porque venía con un ritmo muy... de los 15 años trabajando, y ya quería vivir un poco mi vida, ¿no? Entonces... Este era otro protagónico, y también de un género de terror súper demandante. Ya, venía después de su nombre Joaquín. Justo estuve en la serie que era como... Y... Claro. Por decir lo menos. Y... ¿Cómo se llama? Me dio susto al principio. Me dio un poco de susto. Dije... Dije... ¡Ay, qué heavy! La actriz que haga esto, porque... Puta, así linda Blair. O sea... Sí. En un par de escenas. Yo, cucú, ¿cachai? Como esto en una teleserie, ocho meses, no sabemos cómo va a quedar, cómo son los guiones, o sea, toda la presión y la carga que hay es heavy. Entonces dije, no, no. ¿Sabes, Joaquín? Yo me retiro. Pero... Pasaron los años y yo me salí de la televisión. Hice otras cosas, qué sé yo, y después volví y... No, y nadie me llamaba, pues nadie me llamaba para nada. Yo ya me había ido. Era la conflictiva. Y... Y me acuerdo que me dijeron que estaban haciendo el casting para La Poseída. Entonces le escribo al productor, si es que yo puedo hacer el casting. Y dije, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, pero todavía no sé si lo voy a... Estoy preparada para hacerlo, sino que voy a hacer a ver si es que quedo. Claro. Ponte tú que vaya a quedar, porque es difícil hacer eso. Ya. Pero así como para sacarme el gusto, ¿cachai? Como decir, a ver... ¿Qué tal será este formato también, esta historia? Claro. Y aparte que andaban buscando también a muchas niñas, ¿cachai? Por todas las escuelas. Había como un casting bien grande para La Poseída. Y nada, pues fui y quedé. ¿Y la escena, ¿te acuerdas cuál era? Con el cura. Ya. Con el cura... Tenía que estar como poseída, digamos, en la escena. Ya. Con Marcelo Alonso tenía que estar normal, así como... que me dolía la cabeza, o no sé. Y de repente, como que pasaba este... este demonio. Y nada, estuvimos súper buen enganche ahí con Marcelo y... y estaba Rodrigo Sepúlveda, el productor, y... y era una escena compleja y... y nada, pues ahí quedé. Así que ahí me puse a trabajar, pero con todo, dije... Ya. Es una oportunidad. Voy a hacer lo mejor posible en el sentido de, una, eh... no dañar mis emociones, de tratar de llevarme esto, no como la vez anterior, sino como desde un lugar más preparada, ¿cachai? Eh... y... y también me acuerdo con el equipo, con el director, también como... estaba muy pendiente de todo, como de dónde estaba la cámara, por el género, porque si es que no estaba arriba, eh... no se iba a dar el efecto, ¿cachai? podía quedar ridículo, entonces... estaba como muy, muy pendiente de... de... de cosita. ¿No? Oye, y a ti el género de terror, me imagino que no... no te interesaba mayormente en tu vida cotidiana, No, pero me encanta actuar, me encanta actuar de... de... de terror, de terror. Hicimos la película con el Pablo Llanes también, ah, video club, sí. Que también éramos unos zombies, eh... Y hay poco... Te sigue el tema zombie. Claro, hay poca producción también, Luciana, en... en el ámbito del terror, hay más policial hoy en día, incluso en esa época también, por ejemplo, creo que una película de... de posesión demoníaca fue como el 2018, creo, posterior a... a la poseída, entonces, claro, fue un... un género distinto y rico de ver también. Sí, pero era novedoso, era novedoso, claro. Y también con toda esta cosa de la iglesia católica y... la medicina, en un país tan católico también, o sea, también me pasaba que, no sé, pues iba a comprar y... me acuerdo, una vez una cajera así como que me quedó mirando como si yo fuese... el diablo. O sea, es como que la gente igual, hay una población grande que se cree estas cosas, o sea... Totalmente. Realmente estará poseída ella. Claro, y saliste bien de eso, y como... como que si yo tuviera ahora algo, ¿cachai? Como... Como que se te quedó metido el demonio. El demonio. Claro, claro, hay gente así. Esta teleserie ponía mucho en contraposición el tema de la ciencia versus la iglesia, como estará poseída o estará enferma. ¿Cuál es tu posición al respecto? Porque para enfrentar un personaje así, me imagino que también tiene que haber una preparación previa. Yo me leí el expediente de la Carmen Marín. Ya. El expediente de Valparaíso. Entonces ahí salía realmente lo que decía el cura, ¿cachai? Que efectivamente era una niña que hablaba en otras lenguas, que se retorcía, que escuchaba cuando llegaba y él estaba muchos pasos más atrás. Y era una historia bien triste porque a Carmen Marín la ocuparon como conejillo de India con esto. Entonces iban los curas, los médicos la ponían delante de muchos, la población, la hipnotizaban. Entonces con Carmen Marín era huérfana, entonces hicieron lo que quisieron, pero gracias a ella se abrió la psiquiatría en Chile, la rama de psiquiatría en Chile. Si no hubiéramos seguido católicos. ¿Cachai? nada, pues al final la tiraron a un pozo común, esa es la historia como real, ¿cachai? Pero yo en el fondo me fui y dije ya, están estas dos opciones, pero necesito algo más, ¿cachai? Entonces dije voy a ir a los filósofos y me fui a Platón, ¿cachai? Y Platón hablaba sobre la histeria de la mujer y hablaba en un momento que una frase que me hizo mucho sentido que dice que la mujer tiene en su seno un animal sin alma y y claro pues me contó esta cosa de la opresión todo lo que hemos sido vulneradas a lo largo de la historia por la sociedad ¿cachai? o sea y todo lo que implica ser mujer nuestras nuestras hormonas nuestros ciclos nos dividimos en etapas en el mes somos como cuatro personas en un mes ¿cachai? pero por las hormonas cuando estamos ovulando cuando estamos ¿cachai? todo nuestro periodo entonces eso está súper también silenciado mal visto una poca cultura como súper tabú como no está loca no está no es que anda con la regla no es que hay muy poca cultura de eso ¿cachai? pero eso me fui como para ese lado como para ese animal como ese es el contacto con la naturaleza lo que somos nosotras que somos naturaleza damos vida ¿cachai? entonces tenemos un lado instintivo mucho más fuerte ¿no? y sabio también ¿te dio miedo en algún momento? porque ya comenzando las grabaciones me imagino había grabaciones que eran algunas en iglesia incluso no sé si eran iglesias reales o eran escenografías pero igual eran bien potentes eran iglesias reales y grabamos en el cementerio y grabamos en el hospital San José y grabamos ¿sabes qué? grabamos en lugares muy cargados sí sí muy fuerte San José sí entonces no me dio miedo porque me preparé mucho me preparé mucho como con las posesiones con lo físico tenía un como un altar de la Carmen Marín donde igual yo no soy muy creyente digamos pero sí me conectaba con su alma con su espíritu con esta niña que fue usada y no fue cobijada y que y todo lo que pasó con ella ¿no? entonces sí tenía como un pequeño altar donde me donde antes de como empezar a grabar y todo eso como que le pedía permiso le pedía respeto no sé pues me invocaba ella un poco y tratando de decirle que yo quería hacer lo mejor posible ¿no? con ella y eso no me dio miedo me dio miedo porque al principio de las grabaciones con una amiga la José Llanes que también es actriz me invitó a un concierto los primeros meses de grabación entonces fuimos a un concierto de ver una película con la banda sonora con una banda sonora en vivo y el padrino y de repente se termina como el primer bloque y un niño se empieza a poseer arriba de la tarima y yo nunca había visto algo así a poseer le empezaron un ataque de no sé me imagino yo de algún tipo de trastorno ¿cachai? pero hablaba con una voz fuerte se movía distinto lo tuvieron que sacar todos de la sala y ahí me dio miedo como que le dije le dije a la José bueno esta hueá es muy rara vengo de hacer esta escena me pasó también con mi gato ¿cachai? que lo fui a buscar al veterinario y y lo voy a buscar y me empiezo a hacer los mismos ataques que yo había estado todo el día haciendo como las posesiones y de repente mi gato empiezo así igual cuando lo estoy sacando en la reja y los médicos me dicen los veterinarios me dicen a ver espérense espérense y yo sí pero ¿qué es esto? le decía yo se lo llevaron lo durmieron yo les dije pero ¿qué le pasó? ¿tiene epilepsia? ¿qué enfermedad tiene? me dicen no le di un ataque de histeria y ¿qué? 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 cosas así extrañas me imagino que además de esto que nos cuentas que igual es bien como impactante no ocurrieron otras cosas como en el set como ocurre en otras películas de hecho que está como muy ya evidenciado en películas como el mismo exorcista sí pues todos todos igual estaban súper espirituados pero pero no de hecho me acuerdo que al principio nos dieron todas unas pulseritas rojas ¿cachai? como por si acaso como de protección claro pero no no para nada yo creo que eso era más parte de la polémica que para poder generar ruido con respecto a esto pero no no nada no pasó a mayores con el paso del tiempo por suerte con el paso del tiempo estas tremendas producciones que hacía TVN ¿cómo ves ahora la situación de TVN en qué terminó? que ya finalmente no se hacen teleseries de un momento a otro se cerró el área y y y de otros canales y de otros canales todo eso ahora por productora uff una pérdida de plata gigantesca porque tienen unos estudios increíbles para grabar una tristeza muchos compañeros sin pega que habían estado años durante años en TVN la gente de vestuario ay los de maquillaje todo tiene que volver a ser una televisión pública yo creo que eso tiene que suceder TVN tiene que volver a ser una televisión pública ¿y a qué atribuyes quizás esta este cierre de estas áreas dramáticas malas decisiones de ejecutivos o malas historias que no enganchan a la gente o quizás un poco de todo no yo creo que malas decisiones de los ejecutivos si ya la poseía habían como varios ejecutivos que nadie sabía nada yo creo que los ejecutivos no tienen idea de historias ni de los productores ni es como la gente de más abajo la que se preocupa de que ojalá que la historia esté bien que los guionistas pero ellos no de hecho cambiaban los horarios entonces le decía a la gente que no sé pues iba a estar a las 10 y resulta que le tiran a las 11 y media y de un día sí y de un día no después la gente se empieza a aburrir claramente entonces como que no falta de experiencia me imagino de un buen programador ¿no? como de alguien que que sepa realmente como el timing de la de la televisión ¿cachai? de hecho eso mismo pasó con la serie donde estuviste también protagonizando con Ricardo Fernández Amor en línea que el mismo Ricardo Fernández salió diciendo como en redes que te encontraba súper lamentable que TVN haya decidido poner esta serie en un día sábado en la noche donde probablemente nadie la iba a ver entonces quizás es parte de este declive de la televisión de que se tomen malas decisiones casi que uno piensa que lo hacen a propósito o sea para que le vaya mal claro porque en este país no tenemos cultura esa es la verdad ¿cachai? siempre han querido el gobierno de derecha matar la cultura o sea en dictadura quemaban los libros entonces nosotros intentamos hacer algo no digamos que las teleseries son así ¡oh qué cultural! pero pero hay mucha gente del mundo de la cultura trabajando en teleseries digamos y que y que queremos hacer trabajar ¿no? pero tampoco siento que que nunca ha habido como cariño amor como para por por no sé por hacer que eso sea más más factible oye y bueno si nos saltamos de la televisión a las nuevas plataformas también a las series por streaming en el caso por ejemplo de HBO Max solo disculpa por fin solo también nosotros grabamos no sé quince capítulos y dieron ocho cuatro ya no respetaron tampoco la linealidad exacto de la historia oye te preguntaba por este tema de las transmisiones o las producciones que se emiten en streaming no sé Amazon Netflix que también son plataformas súper buenas para la gente de todas las edades hay que decirlo en el caso por ejemplo de HBO Max con esta serie Mario & Mike tú interpretaste a Mónica Lagos ahí que también se relaciona con el tema de la dictadura que es un tema súper sensible para nuestro país te cuento un poco de mi personaje sí cómo fue meterse en este mundo tan oscuro de la dictadura del lado del lado bien malo sí pues me llamó la atención también y como que también con toda esta ola feminista si bien yo soy fundadora de la red de actrices pertenezco a un movimiento feminista y todo pero estos personajes o estas cosas también nos hacen ver la realidad que hay mujeres que pueden ser mucho más violentas también que los hombres entonces este personaje era una mezcla de agentes de la DINA o trataba de ser una mezcla de agentes de la DINA entre ellas la Ingrid Olderock quien era esta mujer que adiestraba perros para violar a las víctimas quien fue donde el Mamo Contrera para decirle yo quiero ser la directora en San Antonio en Tejas Verde para adoctrinar a las mujeres era una mezcla de ellas era nazi completamente nazi papá nazi estaba la flaca Alejandra estaba la Liliana Walker que era una chica que había bailado en un canal de televisión no me acuerdo música libre música libre y que después la contrataron como como agente entonces participaba como amante señora de para ir a hacer atentados o que se yo no me acuerdo que es más ah la Chani la secretaria del Mamo entonces era como una mezcla de estas mujeres que hacían distintas labores la DINA y en esto se transformó Mónica Lagos ¿no? y fue un personaje bien interesante de investigar sobre todo con esto que hablamos de la dictadura de la poca información que tenemos fue como un paso también para mí para poder investigar saber más yo no tuve educación cívica siempre lo he dicho entonces creo que uno se va educando un poco como en mi caso y lo rico que tiene esta profesión con la profesión ¿cachai? a veces te obliga a entrar en temas entonces brutal brutal darme cuenta de todo lo que pasó y y este personaje era un poco eso era era siniestro creo que como muchos de los que de quienes participaron en esa época para el gobierno es de una crueldad que uno no se lo imagina y realmente la realidad supera la ficción totalmente totalmente sí absolutamente y te gusta que este tipo de series también ahora pueda estar en estas plataformas a pesar de que fue transmitida hace hartos años ya en televisión ahora que llegue a HBO Max y que pueda llegar a mucha más gente en el fondo se democratiza un poco esto de que la televisión ya la está viendo cada vez menos gente joven pero en cambio si las plataformas digitales llegan como a más juventud buenísimo entre más mejor todo suma y hace falta también quizás un poco más de contenidos así de este tipo ahora en televisión abierta producción histórica cultura sí pues siempre falta faltan creadores también faltan buenos guionistas también falta falta como lo que te decía que dejemos también de competir por fondos concursables que sea un derecho de todos y de todas y de todes el acceso a la cultura a una cultura de calidad que podamos educarnos con eso que sea como nuestro espíritu es una necesidad básica si en la pandemia que hacía la gente bella serie sí interesante adentrarnos también en ese tema de los fondos concursables porque yo igual he leído muchas críticas de parte de productores de audiovisuales de guionistas donde dicen oye nos pasan de partida cuesta conseguírselo mucho funciona también que por pituto que porque ya has hecho otros proyectos hay historias interesantes pero que si tienen que ver con cierto tema entonces no porque es un tema sencillo en fin o sea y la poca plata digamos que también que se entrega un círculo cerrado claro es un círculo muy cerrado hay buenas historias y buenos productores buenos camarógrafos vestoristas pero el problema es que no se entrega las lucas suficientes se destina poco presupuesto se destina poco un presupuesto y más aún yo te diría que algunas productoras se recortan bastante entonces terminan haciendo la serie por dos chauchas chan chan y eso al medio del producto final de malas prácticas yo creo también con con que también se ha transformado hacer series como un negocio más que como un algo como más un rico producto de consumo con todas las etapas que eso tendría que ser no y eso pasa también con los con los fondos concursales porque claro quizá hay poca plata pero no sé 520 millones para hacer una serie con cuatro capítulos igual es harto encuentro yo bien se requiere muchas lucas sí pero pero no sé yo creo que tiene que expandirse más no ser un poco más transversal que todos puedan tener la oportunidad porque finalmente igual el mismo proceso de postulación en los fondos es muy engorroso y pasa que los directores contratan siempre los mismos actores en todas sus películas que está bien igual está bien pero es muy poco es muy cerrado el círculo muy cerrado oye a propósito de malas prácticas tu última teleserie gemelas que fue súper exitosa muy entretenida bien evaluada por la gente y tu personaje de perla que estaba súper bien evaluado de pronto fue sacado del aire ¿qué pasó en gemelas? tuve una pequeña discusión yo creo que con el el jefe y y y y defendía una compañera en un momento y y y él no pudo creer que yo estuviera hablando así me imagino que no me explico de otra forma y y nunca más me saludó y y yo ya tenía previsto antes de con la productora de que yo grababa pocas veces a la semana y termine grabando tres veces a la semana y termine grabando de lunes a sábado todos los días entonces todo pasado un mes y le decía a la productora ya pues habíamos quedado hablado que esto no sé qué estas las condiciones y eso va de vano con las lucas también tu tiempo exacto ah ya para la próxima para la próxima bueno y así me tuvieron hueviando toda la teleferie ¿cachai? aparte que yo escogí ese personaje porque era un personaje chico y me encantó la perla dije oh qué bueno este personaje porque es como que aparece y como que lo encontraba muy divertido ¿cachai? entonces dije voy a grabar poco es un personaje chico se le puede sacar brillo ¿cachai? bueno empezó a pasar eso y al final me sacaron sin historia que eso es como lo peor que te pueden hacer como como para un actor como que tu personaje no termine con una historia se puede ir y obedece claro obedece a esta discusión que tuviste por defender una compañera ¿no? claro y obedece sí por eso y porque y por esto también que te estoy diciendo en el fondo ya quería entonces al final me dijeron bueno no quieres estar de lunes a sábado en vez de tres como habíamos hablado entonces a ver nunca me lo dijeron así claro pero saqué las conclusiones yo saqué la conclusión que porque era como de hecho fue tanto que la gente me empezó a escribir yo nunca lo hablé con nadie pero la gente como que se dio cuenta como que la gente que sigue o que se yo como que se dan cuenta de esas cosas y eso pasó y me llegaron y me sacaron y la verdad es que no me dio ni siquiera como para ir a hablar ni nada así es la tele carne de chancho pero chancho chau claro y tan tanto poder tienen esta gente de estos ejecutivos llegan y sacan sin importar la historia llegan y sacan un personaje sí po tienen todo el poder del mundo sí molesta mucho que los actores saquen la voz no se hace tan seguido entonces no se hace nada tú por hacerlo mismo lo que pasó sí po me imagino que al final claro de repente por defender a tu compañera obviamente uno no se arrepiente porque a uno igual le ha pasado o sea los trabajos a mí me ha tocado defender compañero y también me han mandado a la África y todo lo demás pero pero uno como que dice no me arrepiento de esto porque al final va con las conversiones no yo tampoco no yo tampoco aparte que tú comprenderás que a esta edad ya ya uno tiene sus valores y si ves situaciones abusivas tú no vas a quedarte callado no po no po nunca lo he hecho ni porque no 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 me interesa a pertenecer a ese mundo ni rodearme con esa gente entonces si eso quiere decir que no esté en una producción bien haré otra cosa escribiré libros haré libros haré otra cosa asumo el riesgo sí y uno piensa de repente que todas estas prácticas abusivas ya no pasan que pasaban más en los noventa en los dos mil pero es triste que siga pasando todavía sí pues como yo ya estoy lejos de la de las teleseries estoy súper lejos no sé no sé no sé cómo has podido ver un poco cómo son las teleseries actuales de repente hablar con tus compañeros que están ahora en distintas producciones todos en productoras porque ya no existen áreas dramáticas en los canales claro la mayoría lo hace por por la pega pues obvio pero no no sé si les encanta hay algunas que sí que les encanta lo que hacen pero pero no sé si a todos y todas oye y qué pasa con la televisión porque claro desde gemelas a la fecha salvo producciones como esta como series que se yo no te hemos visto más en televisión como formato digamos hablando de la pantalla chica como se le dice planeas volver en un momento hay algo como alguna idea por ahí lo que te comentaba al principio esta serie de Camaleón y una serie que estoy grabando ahora que se llama Poemas Malditos que son del año 1800 también un poco como medio un west de terror la dirige Juan Sabatini eso por mientras ya ¿de teleseries como tal como formato teleserie? nada no 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 sé si no no nunca tiene que decir nunca pero no sé si vuelva no creo que vuelva salvo que exista una idea salvo que exista una idea potente un guión una idea potente con un equipo potente con gente que no sé si es que surge así claro de todas maneras y si es que también estoy no sé pues muy necesitada también eso es sabido si uno hace también que se importa ¿cachai? por eso digo uno nunca puede escupir al cielo porque probablemente andas a ver tú ¿cachai? pero por las prácticas por todo lo que hemos hablado siento que no es un un lugar muy ameno muy muy sensible si los compañeros si los compañeros los compañeros las compañeras los equipos ¿cachai? todo eso es súper rico pero todo lo que es si uno hila un poco más de fondo por atrás ¿cachai? tiene sus sombras también claro y de repente es más grande la sombra que la luz exacto bueno Luciana te queremos agradecer por haber estado hoy día acá con nosotros en Reyes del Drama te mandamos un tremendo abrazo y te queremos pedir antes de que te vayas si le puedes enviar un saludo a la gente que nos sigue en Reyes del Drama a través de Spotify y YouTube para que puedan escuchar esta entrevista Reyes del Drama así ya les quiero mandar un saludo a toda la gente que sigue Reyes del Drama los invito a escuchar esta conversación que tuvimos salieron varias cosas interesantes y no también para escuchar eso saludo muchas gracias gracias Luciana gracias a ustedes escuchar esto implica que te quedaste hasta el final ya veo una persona muy dramática disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube termina Reyes del Drama